Constitucionalmente todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir a la hacienda pública y lo hacemos al pagar impuestos como personas físicas o bien como personas morales, las llamadas empresas. Y no siempre nuestra relación con la autoridad hacendaria nos deja del todo satisfechos, pero no indefensos, ya que existe una autoridad federal que puede apoyarnos contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales. Y ella es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Y esta noche me acompaña en el estudio los funcionarios del más alto nivel en esta institución en el Estado de México, la maestra Lucía Juárez Mejía, delegada en el Estado de México, y el doctor Francisco Javier Jiménez, jurado subdelegado de PRODECON. Muy buenas noches a ambos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y muy agradecido porque es un tema que nos han venido solicitando nuestra audiencia, sobre todo, bueno, en propósito de la misma, nombre del programa, ¿da? Cuentas claras a los ciudadanos. Y bueno, pues yo empezaría por preguntarles en particular esta Procuraduría, que repito, poca gente conoce, ¿qué hace? Claro, lo que pasa es que la Procuraduría es una entidad relativamente nueva. ¿Por qué nueva? Porque en realidad es una Procuraduría que se fundó en el 2004. Pero en realidad comienza funciones hasta 2011. Entonces, tiene todo un proceso de gestación en el que evidentemente hace que la población no tenga acceso a todas las facilidades que tiene la Procuraduría para poder ayudarle al contribuyente a solucionar los problemas que tiene con la autoridad. Y no solamente con la Hacienda Pública hablando como SAT, porque parecería que tenemos ahí un tema solamente con Hacienda, ¿no? No, no solamente es con Hacienda, es justamente con los organismos recaudadores. ¿Y eso qué significa? Que también llevamos controversias con el Infonavit, también con el IMSS y también con aduanas. Entonces, es muy importante que la gente no solamente crea que estamos ahí enconados con el SAT, que además no es así. Sí. Nosotros tenemos una función más bien de ombudsman de las finanzas públicas, justamente, ¿no? O sea, el tema del Procurador o la Procuraduría como tal es la defensa de los derechos humanos o la defensa de los contribuyentes como derechos humanos ante la Hacienda Pública. Así se debe entender el objetivo de la Procuraduría. Claro, o sea, así como mencioné, bueno, que estamos obligados constitucionalmente a contribuir con la Hacienda Pública, también tenemos este ombudsman para los contribuyentes. Doctor, esto quiere decir en pocas palabras que, así como muchos ciudadanos tienen contacto con la Profeco y que concilia justamente con nuestras contrapartes, entonces, ¿la Procuraduría nos ayuda a conciliar también con estas contrapartes? Así es. Sí, ah, muchas gracias. Sí, así es. Sí, tenemos, por ejemplo, de conciliar, tenemos los acuerdos conclusivos, que es un medio alterno para la solución de conflictos, en donde la Procuraduría, pues bueno, hace la mediación con la autoridad recaudadora que corresponda. De hecho, también de lo que mencionó la maestra, pues tenemos a las autoridades coordinadas, como la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en este caso, que también recauda. Y bueno, regresando a esto, bueno, la Procuraduría, pues es un organismo público, somos un organismo público descentralizado, no sectorizado, tenemos autonomía de gestión, autonomía dentro de las finanzas, vamos, tenemos dientes también, pues en caso de que no nos conteste alguna autoridad, tenemos también facultades para poder multar, también tenemos, tenemos dientes. Bien, qué bien. En el transcurso del programa y previo a él, pedí a nuestra audiencia, no sé si era llegar una serie de preguntas, sobre todo por el interés que, repito, ha despertado este tema. Y tengo por aquí algunas que quiero hacerle, maestra. Dice, un contribuyente, dice, venderé una casa y en la notaría me dicen que me van a retener ISR. ¿Qué puedo hacer por presentar, me dijeron? Una fianza y utilizar ese remanente junto con el capital para comprar una nueva casa. Me dice el notario que no, que tengo que entregar todo al SAT. ¿Qué hay que ver los montos? Aquí es muy importante, doctor, que cada uno de los contribuyentes tenga muy claro que cada historia es distinta y cada monto es distinto. ¿Por qué? Porque la ley a nosotros nos permite hacer muchas cosas como defensores de esta parte de la contribución a la hacienda pública, pero tenemos montos topados. O sea, no es que no podamos dar una asesoría a cualquier contribuyente, sea persona física o moral, de cualquier nivel, sea gran contribuyente o un pequeño contribuyente. Aquí el tema es cuál es el punto hasta dónde vamos a llevar nosotros la defensa. ¿Por qué es importante esta pregunta que me hace? Porque hablando de cuestiones de carácter civil, que esta es una, como el tema de las notarías, por ejemplo, no es que nosotros no podamos dar una asesoría de carácter legal, sí podemos hacerlo, pero ¿hasta qué punto vamos a llevar esa defensa? Uno. Dos. Volviendo un poco y retomando qué hace la Procuraduría, y ahorita no estoy evadiendo el tema de la respuesta de esto, sino qué hacemos. Sí llevamos acuerdos conclusivos, que es un tema, no quiero necesariamente usar el argot jurídico de la heterocomposición para que no sea tan complejo, pero es como un medio justamente alternativo de no llegar al juicio, ¿no? O sea, a ver, sí tenemos una controversia hacendaria, pero antes de llegar al tribunal tenemos todavía un proceso previo en el que podemos acordar, en el que podemos probarle a la autoridad fiscal que hemos pagado o que hemos hecho pagos parciales, o que se han hecho a lo mejor pagos en momentos extemporáneos, o que a lo mejor ese cálculo de multas por ahí no está tan claro, y reitero, no solamente estoy hablando del SAT, no solamente estoy hablando del IMSS, del Infonavit, o en este caso de aduanas, ¿no? O sea, se puede hacer en diferentes momentos. Ahora, ¿qué más llevamos además de los acuerdos conclusivos? Representación legal. Esa representación legal que a lo mejor de repente un contribuyente dice, híjole, me llegó un requerimiento de Hacienda, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero para pagar un contador y tampoco lo tengo para asesorarme de un abogado. Acérquense a la Procuraduría. Nosotros damos la asesoría gratuita en todo el año, no solamente para presentar las declaraciones fiscales, sino también, por ejemplo, si tienen algún descuento que les hizo por ahí seguridad social, porque a lo mejor tienen dos trabajos, hay muchos casos de maestros, por ejemplo, que tienen dos escuelas en las que dan clases, y tienen por ahí un crédito del Infonavit y de los dos les descuentan, ¿no? Y no está correcto. Entonces, ese tipo de cosas, por eso le digo que cada historia es distinta. Sí, 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 muchos casos. Por ejemplo, en este caso, volviendo al tema de las casas, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a tener realmente subsidios gubernamentales por parte del impuesto sobre la renta o no? Claro. ¿No? O sea, la famosa jornada notarial, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde no? Este, usos de suelo, ¿hasta dónde cubren? ¿Hasta dónde no? Y entonces vamos haciendo un conglomerado en esa asesoría, que reitero, no solamente es de carácter fiscal. Sí. También hay que ver cuestiones de carácter mercantil, hay que ver cuestiones de carácter civil, que se van haciendo una sola para que cada historia se enfile a un, ahora sí que a un final feliz, ¿no? Sí, sí, sí. Porque así no es, no podemos cortar a rajatabla todas las historias. O sea, no todos los contribuyentes tienen las mismas características. La finalidad de que ustedes nos hagan favor de abrir los espacios en los medios de comunicación y de dar a conocer cuáles son las tareas que lleva la Procuraduría, los objetivos que tiene, la misión que tiene, es justamente que la gente sepa ver, ¿por qué me tengo que inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes si tengo 18 años y mi trabajo, ¿no? Claro. Ah, bueno, pues porque hay un montón de robo de datos personales jóvenes. Sí. Y hoy día, como todo mundo está en esta cosita preciosa, instalado y mandando, bajando aplicaciones y pagando con sus tarjetas, pues hay un montón de robo de datos y de robo de identidad. Sí. Y eso, las inscripciones al Registro Federal de Contribuyentes ayudan a la autoridad y a la policía cibernética a que tengamos prevención de ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, ese es un tema. Ahora, Registro Federal de Contribuyentes, ¿cuántos hay? Veintitantos. Sí, sí. Eso la gente no lo sabe. O sea, no nada más es repeco, no nada más es este, sociedades, este, en donde una persona puede tener algún tipo de remanente, no nada más es grandes contribuyentes, no nada más es arrendamiento, etcétera, ¿no? Sí. O sea, hay un montón de registros federales de contribuyentes que tienen aristas muy particulares. Sí. Y que al final del día es importante que la gente sepa. ¿Cómo no? ¿Cómo se maneja? ¿Para qué? Para que tenga deducciones y pague lo justo. Sí. O sea, por eso justamente existen principios jurídicos y contables fiscales que hay que seguir para pagar de forma adecuada, ¿no? Claro, claro. Perfecto, maestra. Maestra, bueno, pues, si les parece, hacemos un breve corte y regresamos porque tenemos, con esta paciencia que tienen ustedes, también tengan paciencia a unas preguntas adicionales. Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a un breve corte y regresamos. En cuentas claras con esta súper conversación con la maestra Lucía Juárez y el doctor Francisco Javier Jiménez de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ha despertado un interés que ya ahorita fuera del aire. Estábamos comentando que vamos a armar un segundo programa porque la verdad es que tiene muchísimo interés nuestra audiencia. Una pregunta, doctor. Me dice aquí justamente que un contratador de servicios que es gobierno le ha solicitado justamente la opinión fiscal y que si por ese motivo puede retenerle sus ingresos. Vamos, la pregunta es que no la entregue y no le pague. Sí. Sí. Bueno, no, el salario, pues, no tiene que ser respetado y es hasta, no es embargable el salario. Vamos, es un trámite administrativo lo que genera esa situación y, bueno, se entregará y no sucede nada. La Procuraduría. Exactamente. De hecho, hasta esto pensando, me acordé de la inmovilización de cuentas. Exacto. Yo también iba para allá. Ah, bien. Díganlo, por favor. Ajá. Inmovilización de cuentas. Lo de las inmovilizaciones de cuentas. Lo de las inmovilizaciones de cuentas. Doy una introducción y le continúo a la maestra. A veces la autoridad fiscalizadora dice, me debes, investiga las cuentas bancarias, aquí hay dinero y te la inmovilizo. El dinero puede caer, pero no sale. Y ya vienen ahí otras situaciones, ¿no? De que te debo 10 mil pesos, pero dentro de la cuenta tengo 20 mil. Entonces, están inmovilizados no nada más los 10 mil, sino los 20 mil. Y qué sucede si dentro de esa cuenta recibo mi pensión y mi sueldo. Claro. Claro. No es embargable, ¿no? Ajá. Así es. Hay un montón de temas respecto de la particularidad del congelamiento de cuentas. Sí. Reitero, un tema es las personas físicas y el otro tema las personas morales. Sí. Hay muchas personas físicas que se nos acercan que tienen problemas porque les han congelado la cuenta. No voy a comentar en qué instituciones particularmente bancarias hay, pero hay dos instituciones grandes en la banca en México. Que tienen muchos problemas de forma recurrente por la naturaleza de las cuentas que aperturan. Entonces, de repente ahí cae, por ejemplo, la nómina o caía su nómina, ahora cae la jubilación. Ajá, la pensión. Cae la pensión y de repente, no sé, su hijo que vive en Estados Unidos le manda 100 dolaritos y por eso congelada la cuenta. Ah, vale. Y entonces, de repente la persona dice, híjole, ahora ya no tengo ni los 100 dolaritos, ni tengo la pensión, ni tengo nada, ni la ayuda gubernamental. Entonces, de repente muchas asociaciones de jubilados se hacen un acercado con nosotros para que vayamos justamente a dar pláticas de qué hacen, ¿no? Qué hacen justamente en este tipo de temas porque se les quedan congeladas las cuentas por meses y la gente de verdad vive de eso, ¿no? Sí, claro. O sea, de verdad está esperando las mesadas, no solamente de las ayudas de sus parientes, quien quiera que sea, hijos, hermanos, etcétera, sino las pensiones, ¿no? O si no son pensiones, en su caso, las ayudas de los subsidios gubernamentales federales o locales. Entonces, ese tipo de procesos que tenemos que ir armonizando con la autoridad no hacendaria, porque ese tema también es una situación que hemos ido caminando como procuraduría con la Comisión Nacional Bancaria, con la Asociación Nacional de Bancos de México, con la CONDUCEF. ¿Por qué? Porque el congelamiento de cuentas de verdad le da en la torre a muchísimos mexicanos, ¿no? Porque además de repente, por ejemplo, el IMSS puede congelarle la cuenta a una empresa por una situación, la que sea, una multa. Sí, sí. Se la congela y resulta que tiene que pagar la nómina en la siguiente quincena y en lo que apertura la cuenta y además pasa un mes, la cuenta congelada, la nómina congelada y se vuelve todo un caos de bola de nieve, ¿no? Vaya. Entonces, todo eso es lo que nosotros podemos ayudar a resolver. O sea, sí es importante que se acerquen con nosotros, que se metan de repente ahí a googlear qué hace la PRODECON. Hablábamos del ABC de la PRODECON, ¿no? Es un manual que justamente estamos difundiendo, que está en línea, pero también está de forma física el día que ustedes gusten. Ahí en las oficinas tenemos algunos ejemplares. Entonces, en cada delegación estatal hay ejemplares justamente para que la gente se acerque y vea cómo está el tema de la cultura contributiva. Porque la cultura contributiva no solamente sí, sí, aquí está el gobierno, ten mi pago. No, espérame. Pero dejó en México. Ya lo pusimos en pantalla. Sí, gracias. Sí te pago, pero espérame, también yo tengo derechos, o sea, y cómo los ejerzo, ¿no? O sea, cuando tengo algún tema, por ejemplo, que no sé cómo pagar, el que paga mal paga dos veces, dicen por ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí es importante que también sepamos cómo acercarnos con la autoridad, no confrontando necesariamente. Porque al final del día, esto es una armonización, o sea, es en función del bien común, ¿no? Sí. O sea, pagamos para que finalmente haya un servicio público de alguna naturaleza. Claro. Pero, ¿hasta qué punto realmente no nos están agrediendo un derecho personal por un derecho social, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es importante. Desde luego, una pregunta también que tengo en específico es, me llegan muchos citatorios de IMSS, de Infonavit, del SAT, y vienen obviamente señalados cientos de artículos y fracciones. ¿Debo irme de inmediato con todas esas cosas a las oficinas de PRODECON? Corriendo. ¿En dónde están las oficinas, doctor? Muchas gracias. Y qué bueno que menciona esta parte porque tenemos luego la situación de que nos llegan rayando un día antes de que se venzan los términos, sobre todo en representación legal. Sí. Entonces, hay que hacer la demanda, irla a presentar al Tribunal de Justicia Administrativa o donde lo tengamos. Sí, ustedes están de tribunales. Así es, porque de esto también me gustaría mencionarlo, vamos, podemos llevar todo el juicio completo hasta el amparo, ¿eh? De manera gratuita. Sí, sí. Nosotros lo llevamos, nosotros nos notificamos, nosotros le avisamos al contribuyente qué ha sucedido con su juicio hasta que concluya, hasta que tengamos la sentencia y todavía que se ejecute la sentencia. Entonces, hacemos toda esta situación. Vamos, nosotros nos encontramos en la calle de Pedro Ascensión. En pleno centro de nuestra ciudad de Toluca. Sí, pero atrás del Teatro Morelos, es el número 305. Sí, sí, sí lo conozco. En Pedro Ascensión, casi esquina con Lerdo. Sí, bonita zona ahí. Sí, así es el centro y tenemos en redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora ex, en TikTok. En TikTok. Ajá, entonces tenemos todas las redes sociales. Sí. Ahí pueden, pueden ir con nosotros. El teléfono es el 722-934-9690. Repitiendo, 722-934-9690. Perfecto, sí. Presentar una queja, por ejemplo, es algo muy sencillo. Sí. Se puede hacer de manera personal. Puede presentarla por internet. O sea, está el formato en la página de internet. Lo llena sin mayor problema, llenando ahí los campos que nos piden, son muy sencillos, el nombre, los medios de contacto sobre todo. ¿Qué pasó? Si ya tiene todas las pruebas de una vez anexas a todas las pruebas, eso nos llega a nosotros. Y si tenemos alguna duda, nos comunicamos con el contribuyente. Lo podemos hacer por teléfono, por videollamada, por Zoom, por lo que gusten si es que no puede ir la persona. Nosotros vamos a ir a hacer que vaya el contribuyente cuando sea necesario. Cómo no, cómo no. Y todo lo hacemos, el chiste es que sea esto ágil. Tan ágil que un acuerdo conclusivo no debe de pasar de un año, 12 meses. Perfecto. Pero me piden que sí podemos repetir el número de teléfono. Claro que sí, 722-934-9690. Perfecto, sí, así, así. Pues de verdad que han sido muy breves los minutos que hemos podido conversar. Quiero invitarlos a que la próxima ocasión le llamemos Mesa del Contribuyente. Me encanta. Y con esta afabilidad y sobre todo esta forma de conectar ustedes con nuestros contribuyentes, sobre todo microempresarios que ven este programa, personas físicas, y que seguramente al haberles escuchado y escuchado muy buenas noticias de todo lo que se ocupa PRODECON, vamos a tener, no preguntas, sino además, bueno, pues exprimirlos a ustedes más. Encantados. Gracias por existir, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas noches. Les agradecemos muchísimo porque, pues desde luego, como ve usted, en materia de contribución a la hacienda pública y a otras instituciones, hay que tener las cuentas claras. Así que le agradecemos mucho a nuestros invitados. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Cuentas Claras, en el 34.2 de la Agencia Mexiquense de Noticias.